¿Se encontraron armas? A ver, el contexto que tiene mi persona es el hecho de que se han remitido una cantidad de 10 personas a los cuales se les habría encontrado armas dentro de un vehículo. La policía realiza una acción directa y lo remite a esta unidad especializada en delitos estatales y armas a los efectos de su investigación. Al presente, estas personas inicialmente se negaron a prestar su declaración informativa con un abogado defensor de oficio. Ya están con su abogado de su preferencia y han prestado su declaración informativa y todas estas personas han hecho uso de su derecho a guardar silencio. El Ministerio Público, después de valorar los elementos indiciarios y los elementos materiales que se han encontrado, ha procedido o va a proceder en la siguiente hora a realizar una imputación formal por el delito de detenencia, porte o portación ilícita de arma de fuego y asociación delictuosa. ¿Cuántas personas son, doctor? Esto, a decir de la policía, se da en un patrullaje que se estaba dando en la zona, emergente de actos de hostigamiento y avasallamiento a otro tipo de propiedades. Esta investigación no es propia de un delito de avasallamiento. ¿Por qué? Porque no han sido encontradas estas personas en una propiedad privada o que pertenezca a alguna otra persona. Han sido encontradas circundantes en un camino vecinal y frente a la intervención se logra advertir la presencia de estas armas de fuego. ¡Gracias!